La asombrosa de Tommy Ray Que se murió a Tite, le falló su corazón Dicen las mujeres que el mito fue un gran campeón Que se murió a Tite, le falló su corazón Dicen las mujeres que el mito fue un gran campeón Aquí te lo entierran hoy Aquí te lo entierran hoy Aquí te lo entierran hoy Aquí te lo van a cerrar Aquí te lo entierran hoy Aquí te lo van a cerrar Oiga, que vinieron hartas chiquillas a la edición Es que a ti te lo van a cerrar Todo ha pasado mucho justo ahora que el mito lo hacían viejo Que se murió a Tite, pobrecito a Tite Dicen las mujeres que el mito fue un gran campeón Que se murió a Tite, pobrecito a Tite Dicen las mujeres que el mito fue un gran campeón Si te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy Aquí te lo van a enterar, aquí te lo entierran hoy Aquí te lo entierran mañana, aquí te lo entierran hoy Aquí te lo van a enterar ¿A mí? Sí Ojalá No, es una broma nomás Aquí somos bien machitos ¿No es cierto, chiquillos? Sí, dimondo Dimondo me puso ahora Esto termina así, amigo Y a ti te lo van a enterar ¡A todos! 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 ¡Linda noche de fiesta acá en Chilandiesco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un fuerte aplauso entonces para Tommy Ray que está aquí nos vemos en Chilandiesco y nos van a dejar la somada Tommy Ray que hoy día nos acompañó a ver ese público nos está entregando un mensaje que se apuche más fuerte ese mensaje puede volver Tommy Ray una más este público está entregando un mensaje a ver más fuerte nos dice la somada Tommy Ray los reyes de Tragón ya quieren escuchar a Chilandiesco que Chilandiesco rita fuerte otra dice ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias mi chica! mire, nosotros nunca nos negamos cuando nos piden otra personalmente nunca me niego cuando me piden otra cuando mi señora me pide otra yo le canto esta canción con la guitarra ¿qué están pensando ustedes? ¿y a dónde se fue el otro? oye, ¿va a hacer pipí parece? no, no, no ¿a dónde está? ah, ahí está ¿algo escuché que tu señora te pedía otra? sí, pues siempre me pide otra yo escuché mal te pedía otro oye, ¿saben ustedes que le pusieron el guaso filo menos? ¿por qué? porque cada vez afiláis menos oye, este gallo, siempre que le estoy diciendo cosas bonitas a la gente me aportilla, oiga ¿por qué hace eso? no, es una broma esta próxima semana la sonora de 2010 cumple 36 años de vida informando el año 1982 hace 36 años que me está aportillando me tiene todo aportillado oye, yo quisiera que ustedes conocieran también al resto de la sonora su instrumento, cómo se llama, qué es lo que hace pero antes de eso quiero hacer un saludo para Claudio y Paola que cumplen un mes de casado hoy oiga ¿y qué andan haciendo aquí? ¿qué hacen aquí? bueno, les tocaba la marcha en el cielo el lindo momento cuando se cae la saludo felicidades muchas felicidades para esta pareja que lleva un poquito de tiempo casado pero le deseamos lo mejor, ¿cierto? bueno, si, pero no lo entiendo, así que después te lo... bueno, yo como les dije, acá vamos a presentar al resto de la sonora y las trompetas por ejemplo, por allá por la punta derecha tenemos, desde Punta Arena, viene nuestro amigo Roberto pero sabe una cosa, él mueve la colita pero muy bien, ¡ven! Roberto, Roberto, venga, muere la colita, venga ¡Un aplauso a Roberto! ¡Eso es! después, al lado de él, viene desde Talca Tito Vázquez, no mueve la colita porque si no se va de cabeza Tito Vázquez de Talca, el primer trompetista ah, primer trompeta, Tito Vázquez al lado de él, tenemos un gran amigo profesor de pronto a ser padre así le dijo su novia señora sí, sí, va a ser papá va a ser papá él es Toli en la trompeta ¡Toli Torres! ¡Bueno tío! hasta otra punta, la punta izquierda tenemos a Iván Dinamarca, también en la trompeta y también mueve la colita ¡Oiga! ¡Venga, mueve la colita aquí, Lagirucho, Lagirucho! ¡Eso! ¡Venga, mueve la bolita aquí... Muy cortita la colita. Bueno, acá en los teclados tenemos a Rodolfo González Roby desde Santiago. De encima, Arturito Pratt. Mírenle la cara. Arturito Pratt. De acá, ¿quieren la colita? ¡Ven, ven! ¡Venga para acá! ¡Venga, venga, venga! Está ahí dispuesto. ¡Ajá! Bueno, aquí tenemos que venir desde el norte, chicos, desde allá de... Y Yabel, Jorge Flores en el bajo, los arreglos y coro. Y desde Piena, allá en el norte grande, desde Calama viene Javier Jorquera en el piano y arreglos también. Desde Calama. ¡De Calama la señora Rapillé! Bueno, y aquí tenemos a uno de los hijos de Tommy Ray, el único hijo haintiano que tiene. Bueno, mi señora me dijo que era hijo mío. Él sí que mueve la colita, lo van a ver ahora. ¡Jorge Zúñiga! ¡Jorge Zúñiga! Venga, si le sale el zapato, venga a recoger su conductión. ¡Un aplauso para Jorge! ¡Jorge! ¿Cómo le tiran el zapato para abajo? Amigo camarógrafo, por favor, tirelo para arriba. ¡Ay, señor! Bueno, bueno. Y... ¡Uy! Tíralo para allá, tíralo para allá, tíralo para allá. Bueno, y es la voz principal, un gran amigo. 36 años juntos y todavía no podemos tener familia. La verdad, un gran amigo, un hombre muy humilde, un hombre... Yo digo que es la mejor voz tropical de Chile durante muchos años. ¡Tommy Ray! ¡Un aplauso! Muchas gracias. Gracias a Dios por tu palabra. ¡Qué campe! ¡Qué campe! ¡Qué campe! Voy a tratar de cantar. Bueno, yo quiero presentarle a quien nos ha presentado a todos nosotros, que es nuestro director comercial. Es el que le pega el palo a los alcaldes cuando cobra. Es el que nos corta la cola, porque tiene así una tijera para cortarnos la cola. Nunca sabemos cuánto cobra. Y no es chiste. Bueno, gran músico, gran percusionista, Leo Soto. Un gran aplauso para él, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, bueno, el aviso dice... ¡No tengo! ¡No tengo! Ya no tiene colita ya. Oye. ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! Ya. Chiquillos. Esto es de una visa de utilidad pública. Un bingo solidario el 17 de marzo en el Salón de Eventos Parroquial San Bernardo, ¿cómo le dice que dice? De Chillán Viejo. Eso es. Que asista todas las 20 horas el 17 de marzo. Y para despedirnos, maestro, lo que la gente espera. Ah, sí, por supuesto. Bueno, nosotros nunca nos despedimos sin interpretar algo que grabamos hace tantos años, amigos. Pero, sí, es verdad, lo grabamos hace muchos años atrás. Se lo vamos a dedicar a todos los peladitos presentes. Y empieza así. Levantemos los bracitos hacia arriba, por favor. Moviendo las manitas. Ahí al fondo, al fondo, allá. Vamos a bailar. Muchachita. Muchachita. ¡Gracias!